Gracias, presidenta. Con su permiso. Uno de los principales derechos humanos con reconocimiento internacional es el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada. Y la vivienda adecuada fue reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros tratados internacionales de derechos humanos lo han reconocido o mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos como la protección del hogar y la privacidad. En nuestro país, el artículo cuarto constitucional establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de garantizar y alcanzar tal objetivo. En nuestro país existen diferentes instrumentos jurídicos e instituciones que buscan alcanzar este objetivo. Sin embargo, el Coneval señala que este derecho implica la suficiencia y la calidad de servicios, infraestructura, además de estar ubicada en un entorno saludable con las condiciones físicas, espaciales, higiénicas y estéticas adecuadas y satisfactorias para sus habitantes. Para efectos de esta iniciativas se hace énfasis en la característica que debe de cumplir toda vivienda en materia de entorno saludable, pues esto implica un medio ambiente sano, con lo cual debe existir una conciliación entre dos derechos humanos fundamentales, el de la vivienda y el de un medio ambiente sano. La ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente define el ambiente sano como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Asimismo, el propio artículo 4º constitucional refiere el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar que a la letra dice Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. La conciliación entonces entre estos dos derechos humanos fundamentales es necesario y obligatorio, pues no puede haber vivienda digna sin un entorno saludable. Y no puede existir un entorno saludable si no se incluyen mecanismos de cuidado y protección del medio ambiente con instrumentos de sustentabilidad en las viviendas que no solo se aprovechen los recursos naturales renovables y limpios, sino que también le añadiría un aspecto formativo y de concientización de las personas respecto a la sustentabilidad desde el hogar. La contaminación del aire urbano ha estado dominado por los compuestos orgánicos volátiles, que son contaminantes del aire y cuando se mezclan con óxidos de nitrógeno reaccionan para formar ozono. La presencia de concentraciones elevadas de ozono en el aire que respiramos es muy peligrosa, todos ellos precedentes de la combustión de combustibles fósiles. Estudios han demostrado que esta contaminación ha ido descendiendo hasta un 8% con la instalación de sistemas de sustentabilidad en las viviendas. Acciones como esta se hacen necesarias e indispensables, pues los niveles de contaminación en muchas regiones del país y más en los últimos meses ha ido incrementando exponencialmente por el uso de combustibles fósiles en actividades donde prácticamente ya se habían, ya habían sido sustituidos. Prueba de ello es la decisión del gobierno federal para usar combustóleo en la generación de energía eléctrica, sustituyendo otro tipo de combustible como el gas natural, cuando el combustóleo es un subproducto del proceso de refinación del petróleo que se caracteriza por su alto índice de azufre. Existe ya una norma oficial mexicana que señala el límite máximo de exposiciones a una hora para el dióxido de azufre, que es de 75 partículas por billón, pues se han tenido registros de 251 partículas por billón en toda la región cercana, alrededor de la termoeléctrica de Salamanca, en Guanajuato. Estas decisiones, como las de algunas obras que se han generado, son y tienen una importante afectación al medio ambiente, como la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Finalmente, el cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que enfrenta nuestro planeta. La humanidad se encuentra ante una encrucijada histórica. Por lo anteriormente expuesto, es que presento esta iniciativa y espero sea respaldada por las y los senadores de esta soberanía, porque es importante establecer para una vivienda digna y para un medio ambiente sano, que se puedan dotar de los incentivos para que todas las viviendas tengan los mecanismos para el uso de energías limpias y aprovechar la naturaleza, aprovechar el sol para poder convivir con un medio ambiente sano. Es cuanto, presidenta.